El Sorteo Extraordinario del Niño El Sorteo Extraordinario del Niño Y toda la plantilla a un precio fantástico 4.495 pesetas Un recuerdo imprescindible para la afición Defiende los colores de tu equipo Consiguiendo esta oferta exclusiva Se convertirá en el mejor regalo de Navidad Bullo, Luis Enrique, Zamorano Es el balón de las grandes estrellas El balón para darles ánimo, fuerza y suerte Amavisca, Quique, Cañizares No falta ninguno Todos han firmado este maravilloso recuerdo Para que puedas apoyar a tus ídolos esta liga Una liga llena de emoción Que podrás vivir más cerca que nunca No lo olvides El balón del Real Madrid Firmado por todos los jugadores Y 5 pósters con Raúl, Hierro, Laudrup, Redondo Y toda la plantilla Por el increíble precio de 4.495 pesetas El mejor recuerdo para un auténtico y genuino madridista El balón con las firmas del Real Madrid Y los 5 pósters por sólo 4.495 pesetas Llame ahora para hacer su pedido al 902-103010 Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito En la primera semana del año Los niños son protagonistas En Lo que yo te cante Una cabalgata de pequeñas estrellas Con todo el futuro por delante Y para apoyarlos Estarán en el programa Adelita Domingo Mariquilla y Jordi González Este miércoles Comprobarás que el futuro del arte de la copla Del flamenco Del baile de nuestra tierra Están asegurados Marife y Naranjo Te invitan a una noche llena de ilusión Dedicado a los niños Especial Lo que yo te cante Esta noche a partir de las 9 y media En Canal Sur Su compañera